Bienvenidos nuevamente y quiero hablarles acerca, seguramente han escuchado la palabra cueva o caverna. Pues una cueva es un lugar o un espacio donde normalmente las personas se refugian. Antes de construir sus casas, antes de tener toda esta infraestructura que tenemos actualmente, pues las cuevas servían muy bien de refugio. Servían, era un lugar donde la gente está protegida de las inclemencias del clima, de ser presa de algún animal o también cuando alguien les persigue alrededor de sus vidas, pues eso significa la cueva, significa un refugio o un lugar donde de pronto no es tan bonito estar, pero uno está ahí porque quiere refugiarse. Entonces, en los tiempos bíblicos, pues también vemos dentro de todos los relatos y las historias que se encuentran en la Biblia, pues que muchos profetas, muchas personas utilizaban las cuevas para tomarse un tiempo de esperar, un tiempo en el que habían sido perseguidos, un tiempo en el que los problemas hacían que ellos tenían que vivir en estos lugares. Pero les servía de refugio y por un momento o por un tiempo corto o largo podían sentirse que nada les iba a pasar en ese lugar. Ahora, ese lugar no es un lugar tan bonito porque es oscuro si estás protegido, pero a la larga la soledad pega, la depresión pega y a la larga todas las cosas que seguimos arrastrando no se van, sino que simplemente estamos protegidos, pero ahí están los problemas que no se han solucionado todavía. A lo que voy es que para muchos en estos años últimos dos, el 2020 y 2021, pues fuimos sometidos a estar en un refugio que probablemente fue nuestras casas por mucho tiempo y esto es algo similar a lo que vivían las gentes en las cuevas. No te refugias en una cueva, pero nos refugiamos en nuestro hogar porque la pandemia nos impidió salir, porque debíamos cuidarnos contra este virus, contra todo esto que venía a nuestras vidas, porque muchas personas en este lapso o por mucho tiempo no entendimos lo que estaba sucediendo. Pensamos que iba a terminar en una semana o en un mes y que iba a llegar el pico y hasta ahorita no hemos llegado al pico. Entonces, realmente fueron años estresantes para muchos y todavía siguen los rezagos de ese 2020 y 2021. Entonces, les aseguro que muchos al día de hoy siguen pasando, están en su mente, están enfrascados en esa cueva queriendo protegerse, pero no han solucionado muchos problemas de la vida. Crearon depresiones, están pasando por enfermedades, están pasando por angustias. Fueron dos años de estrés intenso de saber si te ibas a enfermar o no o si tus familiares se habían enfermado. Algunos vivimos la muerte de seres queridos, algunos otros perdieron trabajos, perdieron la esperanza, perdieron su familia, sus sueños, perdieron todo lo que estaba alrededor. Y la manera en la cual de pronto nos refugiamos de todo esto fue permanecer en nuestros hogares. Y al permanecer en nuestros hogares estábamos en un sentido a salvo, pero muchos vivimos con insomnio, muchos vivimos con cansancio, muchos vivimos durante toda esta etapa perdiendo la esperanza y por un momento cuando los reportes de las noticias vienen a nuestras vidas, pues no nos dan esos mensajes alentadores. Y todo este tiempo que hemos estado resguardado, pues se asemeja también a tiempos pasados que comenta en la Biblia. Pero yo quiero decirte hoy que si hemos estado en esa cueva y esa cueva ha estado en nuestras vidas trayendo depresión, trayendo angustias, trayendo dolor, trayendo desesperanza, tristeza y un sinfín de cosas, hoy quiero decirte que es hora de salir de la cueva. Y precisamente ese es el título de esta predica, es hora de salir de la cueva. Pues en 1 Samuel 22, 1, vamos a ver la historia de David en una de tantas en las que él tuvo que refugiarse en una cueva. Para lo que vamos a leer ahora, en este tiempo David servía al rey Saúl. Y el rey Saúl se había dado cuenta de que Dios estaba con David, se había dado cuenta que tenía la gracia delante de la gente, se había dado cuenta que él iba a ser el próximo rey. Entonces Saúl en vez de tenerlo cerca, pues se decidió a perseguirlo, se decidió a matarlo, porque no quería que le quitara el trono este David. Y entonces David como siendo siervo de él, pues en la Biblia menciona que no había persona más leal a Saúl que David. Saúl no entendió todo esto y lo único que quería era deshacerse de quien creía que era alguien que podía traerle mal a su vida y a su reino. Entonces David se encuentra ahora desconcertado, se encuentra huyendo de las manos del rey Saúl, se encuentra huyendo de quien era su jefe, de quien estaba a cargo de él, de quien le había dado su confianza y de pronto todo cambió. Entonces David tuvo que refugiarse en una cueva y vamos a ver en estos versículos lo que dice. De Gad, David se fue a la cueva que está en Adulam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además eran gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. De allí David se fue a una ciudad de Moab llamada Mizpah y le pidió al rey del país, por favor te ruego que dejes que mi padre y mi madre vivan aquí en tu país hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Entonces vemos que estaba huyendo y su refugio lo encontró en una cueva y esta cueva es llamada Adulam, por el lugar donde se encuentra. Entonces menciona la Biblia en lo que acabamos de leer que él llegó a refugiarse porque estaba siendo perseguido por Saúl. Y posteriormente llegaron algunos conocidos, su familia y él le pidió al rey de otro lugar pues que los cobijara mientras a sus padres en lo que Dios le decía que es lo que tenía que hacer. Pues quiero ilustrarte con la historia de un misionero en el Medio Oriente que por más de 40 años, su nombre era el doctor Glenn Ray, por más de 40 años estuvo sirviendo como misionero en el Medio Oriente. Y todos los que conocen alrededor de este misionero le tienen gran respeto por las obras que hizo en el Medio Oriente. Y bueno, Medio Oriente no es un muy buen lugar para ser misionero y compartir las buenas nuevas porque es un lugar donde te pueden matar tan solo por decir Jesucristo es mi Señor. Entonces la gente le tenía gran respeto, pero en algún momento todos se sorprendieron porque a la edad de 82 años este doctor Glenn Ray... habían pasado ya 42 años de servicio, hizo una declaración que sorprendió a todos los que estaban alrededor. Y él dijo, he fracasado a lo largo de mi vida porque he dejado que el miedo y la prudencia sean mis dioses, mientras evitaba confiar en Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien durante 42 años estuvo sirviendo y se ganara el respeto de los demás? Y de pronto hace esta declaración que ha fracasado en la vida. Pues la respuesta él mismo la dio porque él dijo, toda mi vida he estado huyendo. Es como si hubiera estado viviendo en una cueva, enfrascado en la prudencia, enfrascado en el miedo, enfrascado en que algo me pueda pasar y por eso no he hecho lo que Dios me ha pedido que haga totalmente. Sí he estado sirviendo, pero el miedo y la prudencia, el ser tan prudente, el ser tan temeroso de lo que me pueda pasar a mí, a mi familia, alrededor, ha hecho que haya fracasado en la vida porque le hice caso a ellos. Tomé decisiones con respecto al miedo, tomé decisiones con respecto a ser demasiado prudente, más no fui obediente totalmente a Dios. ¿Por qué menciono esta historia? Porque muchas veces en este tiempo hemos estado enfrascados en el miedo, en la prudencia, hemos estado enfrascados en la tristeza y nuestra cueva se ha convertido en nuestro refugio, pero no hemos podido arreglar las cosas. Al igual que David, podemos estar huyendo de la muerte, de la enfermedad, podemos estar huyendo de muchas cosas, podemos estar huyendo de una relación fallida, podemos estar huyendo de la muerte de alguien, del sentimiento de culpa, pero si pasamos todo el tiempo así, toda nuestra vida con estos sentimientos atorados y que permanecen con nosotros como si estuviéramos refugiados en una cueva y no quisiéramos salir, tarde o temprano nos vamos a arrepentir. Quiero decirte que es hora de salir de la cueva. Pues a David le sucedió lo mismo. Entendemos que él fue a refugiarse en esa cueva, pero no estuvo todo el tiempo o hubo un momento en el que él tuvo que salir. Pues vamos a observar un poco más acerca de lo que sucedió. Cuando él estaba huyendo de Saúl, quería esconderse y te aseguro que lo que él sentía era traición. Él decía, bueno, si anteriormente el profeta Samuel lo había ungido como rey y le había dicho que él iba a ser el nuevo rey, me supongo que en este tiempo él dice, bueno, ¿y qué pasó con esa promesa de Dios? Bueno, ¿y qué pasó con todo lo que Dios dijo de mí? Bueno, ¿y dónde está Dios en este tiempo que quieren matarme? Mil preguntas pudieron suceder a lo largo de su mente. Y mientras reflexionaba por qué pasaba eso y por qué Saúl lo quería matar, lo que vemos en esta cueva es que no estuvo solo en ese tiempo, sino que estuvo acompañado. Incluso la Biblia menciona que llegaron 400 hombres y estos hombres no eran hombres de guerra, no eran hombres valientes, sino menciona que ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas y eran gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. Y entonces David fue el líder de los tristes, fue el líder de los más tristes. Es decir, para colmo, cuando uno pasa problemas, pues quieres estar solo, ¿sí o no? Dices, déjenme en paz, quiero olvidarme de los problemas. Pero en vez de eso, Dios le manda 400 hombres que están peor que él. Entonces, David se encontró en una situación muy compleja porque se dio cuenta que no solamente tenía que levantarse él, sino que también estaban a su cargo las personas que estaban alrededor. No solamente eso, sino también su propia familia llegó a saber dónde estaba y estaba con él. O sea, estaban los ojos de todos. Es como si tú y yo, en este tiempo que pasó, estuviéramos, o más bien estuvimos a ojos de nuestra familia. Como padres de familia, estuvimos a ojos de nuestra esposa, de nuestros hijos. Ellos vieron cómo reaccionamos ante las crisis. Como mamá, tú estuviste a la mira de tus hijos o de los que están rodeándote. Si eres hijo, estuviste en la mira de tus padres o de tus hermanos y pudiste constatar en casa quién era el más valiente. Entonces, como que te agarraste de la persona que más confiabas. Pero esa era la situación en la que se encontraba David. Pero quiero decirte que a pesar de que vemos en este lapso de que Saúl lo quería matar, Dios tuvo el control todo el tiempo porque ni siquiera lo logró encontrar. ¿Cómo es que 400 hombres y su propia familia sabe dónde está David, pero el rey que es poderoso en toda la zona y que tiene todos los contactos y sabe qué onda, no lo puede encontrar? Eso solamente es obra del Señor. Y eso me hace ver que Dios guarda nuestros caminos cuando estamos cerca de Él. Que aunque los demás quieran destruir, que aunque el enemigo quiera venir a nuestras vidas y destruirnos y estamos pegados con Dios, Él no va a permitir que seamos destruidos en manos del enemigo. ¿Ok? Ahora, escuché a muchos decir en el 2020 que fueron años en los que lucharon contra la depresión, contra la frustración, pero sigo escuchando en este 2022 que muchos estamos enfrascados en depresión, estamos enfrascados en frustraciones, tenemos miedo a lo que pueda suceder. Pero al voltear a ver estos dos años y te das cuenta y sigues hoy aquí, puedes ver la mano de Dios en tu vida y en tu familia. Tal vez te enfermaste, tal vez perdiste trabajo, tal vez perdiste a un ser querido, tal vez pasó lo que no querías que pasara. Pero el estar hoy aquí o en el lugar donde te encuentres contando esta historia, quiere decir que Dios te ha guardado, quiere decir que Dios trae algo contigo, quiere decir que debes esperar por un momento para escuchar su voz, para ver qué es lo que quiere para ti y para mí. Yo quiero decirte, no te quedes, es hora de salir de la cueva. A pesar de que Saúl no parecía poder localizarlo, todos los demás sí localizaban a David. A pesar de que Saúl quería matarlo, en ningún momento Dios permitió que eso sucediera. Este es un recordatorio de que Dios puede protegernos. Hoy quiero recordarte que Dios sigue protegiéndote y te va a seguir protegiendo y que nos va a esconder de aquellos que quieren destruirnos, que va a escondernos de aquellos que quieren que nosotros no vivamos. Así que este no es un tiempo para rendirnos al miedo. No es un tiempo para temer. Por un momento puede que en nuestro corazón haya la zozobra o venga ese miedo. Pero estando en Dios, tenemos esa oportunidad de dejar el temor, de dejar la frustración, de salir de nuestra cueva. Para David, mientras luchaba con la depresión, pues Dios permitió que no se languideciera por mucho tiempo en su miseria. Es decir, Dios no permitió que David estuviera todo el tiempo cabizbajo, en tristeza, depresivo, echándose la culpa y en algún momento diciendo, bueno, ¿y esto para qué? Tal vez pudo haberselo preguntado, pero al acercarse a Dios, él constató esto. Y no solamente esto, sino que ahora tenía la tarea no solo de alentarse a sí mismo, sino tenía la tarea de alentar a 400 hombres que estaban con él. Tal vez tú y yo no tenemos un ejército, tal vez tú y yo no tenemos esos 400 hombres. Pero si estamos en una familia, Dios nos ha mandado a levantarnos nosotros y también levantar a los que están en nuestra familia. Si eres papá, si eres padre, Dios te ha mandado a que levantes a tu esposa y a tus hijos. Si eres esposa, también te ha mandado a que levantes a tu esposo y a tus hijos. Si eres hijo, tal vez Dios te está mandando a que te levantes y levantes a tus padres y levantes a tu casa. No importa el lugar donde estemos, ni la condición, ni seamos esposos o esposas, hijos, padres, Dios nos está mandando a que los que están a nuestro alrededor sean levantados a causa nuestra. Pues cuando inició la pandemia hace unos años, yo recuerdo que en el trabajo, en el negocio tuvimos que parar porque no sabíamos qué onda. Entonces, por una semana paramos toda la producción y la persona que trabaja conmigo pues también decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tal vez, no sé qué pensó él o a lo mejor pensaba, pues es la última vez que vamos a trabajar o me van a dar cuello o no sé. Entonces, dije, vamos a parar una semana porque tal vez esto termine, ¿no? Yo creo que Dios estaba arriba así como que, jaja, no creo que termine en una semana. Entonces, yo pensaba que iba a terminar en una semana. Entonces, dije, bueno, vamos a parar, es prudente, es sabio. Pero pasó la semana y dije, bueno, no voy a soportar más semanas así, ¿de dónde vas a sacar dinero para mantener mi familia, mantener el negocio y todo esto? Dije, pues tengo que regresar a trabajar. Y alrededor, siempre había algunas opiniones de no, no trabajes, no hagas esto, no salgas, porque mi trabajo es salir y ver a la gente. Entonces, en algún momento, fue demasiado estrés. Me refugié por una semana en una cueva lleno de depresión, de tristeza, de frustración, de no saber qué hacer. Pero me di a la tarea de buscar al Señor, no desesperar, entregarle esos miedos, entregarle todo y simplemente decirle, bueno, Dios, tú tienes control de todo. Si quieres que detenga, voy a detener, pero si quieres que trabaje, voy a trabajar. Entonces, pasó esa semana y de Dios no obtuve una negativa hacia trabajar. Lo único que escuchaba es, yo voy a estar contigo, yo te voy a cuidar. No estás haciendo algo malo, no estás yendo en contra de lo que está alrededor, sino simplemente vas a hacer lo que te corresponde. Entonces, decidí hacerlo y durante todo este tiempo pude ver la mano de Dios que no me dejó caer en manos del enemigo. Algunos consejos eran, ya no salgas, pero detecté que eran consejos llenos de miedo, eran consejos, hicieran algo nervioso. Sí, mi esposa se preocupaba, pero también vi paz en ella. Mis hijos también se preocupaban, pero vi paz en ellos. Y yo sentía una paz de que Dios iba a estar con nosotros. Y posteriormente, vimos cómo Dios no solamente nos guardó, sino que nos llevó de paso en paso, en paso, en paso, en paso, en paso. Y vimos la fidelidad de Dios durante todo este tiempo. Era raro, porque me sentía saliendo a las calles, no sé si saliste por ahí en el 2020 a la calle, y era como un mundo posapocalíptico, como esas películas donde nada más se queda un hombre o una mujer. Entonces iba en el carro manejando y las calles solas, el viento soplando. Y me pasaban las fotos, nada, no es cierto. Pero solo, decía, wow, era triste, pero a la vez era padre porque llegabas en 15 minutos hasta el otro lado de la ciudad. Y me acuerdo que en ese tiempo hasta la gasolina bajó, entonces dije, wow, entonces hay que aprovechar esto. Pero fue muy raro, pero en todo momento había una atmósfera de miedo, una atmósfera de temor, una atmósfera, cada que había un cliente, la cara era como pálida, era con miedo, y era un montón de cosas que probablemente tú y yo pasamos. Pero quiero decirte que durante todo este tiempo constatamos que Dios no nos abandona y no nos deja. Ahora, tal vez dirá, pero si dejo de protegerme, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con esto? Siento una angustia, siento que me va a pasar algo malo, y si me pasa algo malo, y si me enfermo. No estoy hablando de que vayas en contra de las reglamentaciones actuales que se están dando, sino simplemente que nos acerquemos a Dios y que Él nos dé paz en la angustia que estamos teniendo. Que nos determinemos a buscar a Dios y sepamos si es tiempo o no de salir de la cueva. Tal vez hemos permanecido mucho tiempo en esa depresión, hemos permanecido mucho tiempo en esa tristeza, en esa frustración, recordando lo que perdimos, recordando lo que hubiéramos podido hacer. Pero es tiempo de salir de la cueva. No podemos seguir viviendo nuestra vida huyendo de esos problemas o enfrascados en la depresión. Pues, David hizo tres cosas que quiero animarte a que hagas de ahora en adelante. Lo que veo es que en este versículo continúa diciendo, de allí David se fue a una ciudad en Moab y le pidió al rey de ese país, por favor, te ruego que dejes que mi padre y mi madre vivan aquí en tu país y me sorprende lo que dice, hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Entendía a David que Dios iba a hacer algo con él. Entendía a David que ese tiempo iba a terminar. Entendía que era un tiempo para estar resguardado, pero que no podía toda la vida estar ahí. Sabía que en algún momento Dios le iba a decir, voy a hacer esto contigo, es hora de salir. Y en el versículo 4 continúa diciendo, fue así como los padres de David se quedaron con el rey de Moab todo el tiempo que David estuvo en su escondite. Cierto día, el profeta Gad fue a ver a David y le dijo, no te quedes en tu escondite, mejor vete a la tierra de Judá y David se fue al bosque de Ere. Llegó el profeta Gad y le dijo, Dios dice esto, ya no puedes permanecer más en esta cueva. Ya pasó tu tiempo de llorar, ya pasó tu tiempo de estar triste, ya pasó tu tiempo de angustia, pero ahora Dios dice, no te quedes, sal. Y David entendió porque él estaba esperando una respuesta de parte de Dios y la primera respuesta fue, sal de la cueva. Pues lo primero que hizo David fue animarse en el Señor y hay muchas formas de poder animarnos en el Señor. Te aseguro que David contemplaba su palabra, te aseguro que David recordaba esas promesas en su mente de lo que Dios había dicho de él, te aseguro que David se animaba cantando, se animaba orando y escuchando la voz de Dios. David tomó la decisión de hacer lo que había aprendido desde su juventud que era animarse en el Señor aún en los tiempos difíciles, David sabía que podía confiar en alguien y ese alguien no le iba a fallar y ese alguien era Jesús. Probablemente era lo último que tenía ganas de hacer de ayudar a los demás, pero lo sorprendente es que al estar con Dios sin darse cuenta Dios le proveyó de un ejército y le proveyó de un ministerio para hacer sacar adelante a esos hombres porque la Biblia menciona posteriormente que esos hombres se convirtieron en los valientes de David. Comenta que no había hombres más valientes en toda la tierra que ellos. Si te das cuenta en los versículos anteriores eran personas que ya no querían vivir, que tenían problemas, pero ¿quién crees que los levantó? Los levantó Dios a través de lo que hizo David. Ahora, Salmo 23.5 cuando te desanimes, cuando no tengas ganas de buscar al Señor, el Salmo 23 tú sabes que dice el Señor es mi pastor, nada me faltará y en verdes campos me hará descansar. Cuando venga la mentira del enemigo a decirte esto no va a resultar, Dios no está contigo, simplemente regresa y escucha lo que dice el Salmo 23. Pues Salmo 23.5 dice lo siguiente, aunque se enojen mis enemigos tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Por mucho tiempo en esta temporada esa fue mi oración, decirle a Dios aunque se enojen mis enemigos, aunque los de afuera busquen mi muerte, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Y lo que más me gusta en esta versión es me das un trato especial. Pues cuando uno se acerca al Señor puede constatar que a uno le da un trato especial. No es por algo que hayamos hecho, no es por nuestra sabiduría, no es porque somos buenos en algo, sino simplemente porque así es Dios. Y David creo que lo sabía bien. La forma de animarnos en el Señor es buscándolo y en nuestra mente repitiendo Señor, tú me das un trato especial. La segunda cosa que hizo David fue entender el tiempo que estaba viviendo. Es una cosa difícil porque el tiempo no se detiene, no podemos regresar en el tiempo, no podemos avanzar, no podemos detenerlo, el tiempo va a seguir. Pero cuando nos agarramos de Dios podemos discernir los tiempos que estamos viviendo, la etapa de vida que estamos viviendo, la temporada que nos toca hacer. Y fue en un tiempo pasado, en estos años resguardarse en el hogar, estar resguardados y a salvo, estuvo bien porque probablemente Dios nos dijo haz esto. Pero seguramente hoy Dios está diciendo tienes que salir ya. Deja de ahogarte en esa depresión, deja de ahogarte en esa angustia, deja de ahogarte en esa tristeza. Primera de Crónicas 12.32 habla de que la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos esos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. ¿Por qué? Porque estaban pegados con Dios. Tú y yo podemos acercarnos a Dios y preguntarle los tiempos que estamos viviendo. ¿No te gustaría que tuvieras ese discernimiento de que lo que está pasando, a pesar de eso, sepas lo que se tiene que hacer? ¿Cómo sería la vida o cómo sería tu familia si en ti hubieran una esperanza porque sabes lo que se tiene que hacer en tiempos de crisis o en tiempos de angustia? Seguro que se levantaría nuestra familia como nunca antes. Y número tres, tenemos que dejar que Dios amplíe nuestra visión de las cosas. Después de animarnos en él y posteriormente entender el tiempo que estamos viviendo, pues necesitamos que Dios amplíe nuestra visión de las cosas y de lo que estamos viviendo. Sabemos que Gad fue a decirle es tiempo de salir de la cueva. Podemos ir allí durante una temporada para curarnos, podemos restaurarnos, podemos entrenarnos, podemos hacer en ese refugio lo que sea. Pero llega un momento en el que tenemos que salir adelante, tenemos que retomar proyectos que estaban abandonados, tenemos que salir adelante y sacar a nuestra familia. Y es interesante que a veces nuestra visión se acorta a lo que estamos viviendo, por eso es que necesitamos que Dios amplíe nuestra visión. Pues algo similar sucedió en Segunda de Reyes 6.16 cuando Eliseo iba a ser atacado por un ejército, su sirviente le dijo con miedo que el ejército contrario, el ejército enemigo venía atrás de ellos y el sirviente lo único que veía era un ejército lleno en contra de Eliseo y de ellos. Pero Eliseo le respondió no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo no sé pero el sirviente ha de haber dicho está todo un ejército acá y estamos tú y yo ¿cómo que son más los que están conmigo? Pues Eliseo hizo lo siguiente le dijo tranquilo le dijo oró y dijo Dios te ruego que le ayudes a darse cuenta de lo que sucede entonces Dios ayudó al sirviente y este vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. porque a veces es necesario que Dios amplíe nuestra visión. Creemos que el mundo se nos viene encima vemos un gran batallón en contra de nosotros pero al igual que Eliseo podemos orar a Dios y decirle que nos demos cuenta de lo que está sucediendo y te aseguro que Dios nos ampliará la visión y nos dirá no te preocupes son más los que están contigo que los que están en contra de ti así que no te quedes en tu escondite es hora de salir de la cueva puedes imaginar una vida dejando de esconderte puedes imaginarte cómo sería tu familia tu trabajo si dejaras el miedo y se lo entregaras a Dios y Dios ampliara nuestra visión y viéramos que Dios tan grande tenemos y que es mayor que los problemas que estamos atravesando que Él no nos dejará y que incluso nos va a dar un trato especial hace varios años una escritora que era en jardín tuvo una visión del mundo ella cuenta que vio un mapa de todo el mundo y en el mapa había pequeños puntos de fuego que estaban dispersos en todas las regiones pero había pequeños puntos de fuego entonces vi con esas pequeñas llamas vi cómo se juntaban y crecían hasta que todo el mapa ardía entonces preguntó al Señor ¿qué estoy viendo Señor? y el Señor le contestó estos son mis profetas que han estado escondidos en las cuevas algunos fueron desenterrados algunos fueron desterrados allí quitados de su asiento de autoridad otros se escondieron voluntariamente para escapar del ataque contra ellos pero ahora los estoy llamando fuera de la cueva hombres y mujeres que el mundo puede que no sepa sus nombres pero yo al Señor lo sé ellos llevan mi fuego y cuando salgan y proclamen mi palabra prenderán de fuego al mundo no sé tú pero yo quiero ser de esos hombres y mujeres que a lo mejor los demás no conozcan mi nombre pero sé que el Señor sí y sé que quiero ser utilizado para que Dios prenda ese fuego al proclamar su palabra en el lugar donde yo esté imagina cómo sería la vida cómo sería tu trabajo si tú fueras esa persona que animara a todos y levantara esa empresa cómo sería tu salón de clases si tú fueras esa persona que dejara el miedo y que ayudara a levantar el ánimo en esa escuela cómo sería nuestra familia si alguno si alguno de nosotros tomara esa responsabilidad de animarnos en el Señor y animar a nuestros padres a nuestra esposa a nuestros hijos tú y yo somos parte de esos puntos que esta mujer vio en esa visión yo quiero recordarte que es hora de salir de la cueva nos ponemos en pie Señor hoy estamos delante de ti hemos pasado tiempos difíciles Señor nuestro corazón está angustiado nuestro corazón ha pasado momentos de estrés nuestro corazón se ha derrumbado esos sueños esas cosas esos proyectos esas promesas en nuestra mente en nuestra vida tal vez se cayeron pero tú eres el Dios que está con nosotros hoy te pedimos ánimo Señor te pedimos que nos hagas entender que tú haces fiesta delante de nuestros enemigos que no solamente eso sino que nos das un trato especial Señor perdónanos si hemos estado por mucho tiempo viviendo en esa cueva de depresión en esa cueva de tristeza si hemos estado viviendo en esa cueva de desesperación hoy te entregamos estos pensamientos no podemos cargar con esto por eso los entregamos a quien sí y quien tiene el poder de vencerlos Señor en el nombre de Jesús hoy renunciamos a esos pensamientos de desánimo de tristeza en el nombre de Jesús nos acercamos hoy a ti para que nos infundas ánimo para que nos hagas saber que nos das un trato especial ayúdanos a entender los tiempos que estamos viviendo a saber qué es lo que tenemos que hacer danos ese discernimiento especial Señor de lo que tenemos que hacer en estos momentos en nuestra vida en nuestra escuela en nuestra familia en nuestro vecindario en nuestro trabajo en esta tierra en este país Señor hoy te pedimos que amplíes nuestra visión Señor con brazos levantados te pedimos que amplíes nuestra visión como oro Eliseo yo te ruego que nos ayudes a darnos cuenta de lo que está sucediendo en estos tiempos Señor que podamos ver que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros en el nombre de Jesús vándese con tus manos arriba agradecele al Señor cantando Señor agradezco que nunca me has dejado tu palabra dice que no me dejarás ni uno solo de mis días lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor una vez más dile si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor Señor si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor Jesús si te tenemos a ti lo tenemos todo nada no me